¿Qué hago? Tranquila. Hay más tiempo que vida. Sí, lo que pasa es que yo no tengo mucho tiempo. Bueno, si está apurada, vuelvo otro día. No, no. Yo estoy aquí. Dame luz. Quiero luz. Tengo preguntas. Busco respuestas. ¿Su nombre completo? Ignacio. Ignacio Conde Spencer. ¿Está lista? 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 No importa dónde te escondas, Hilda No importa dónde viajes No importa que viajes a la luna Yo voy a ir a buscarte Voy a ir detrás de ti a donde quiera que vayas O sea, no tenía ningún derecho No tenía ningún derecho de venir aquí Porque yo estaba aquí, metida en mi casa Y estaba de lo más tranquila ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué tienes los ojos hinchados de tanto llorar? Hilda Yo no sé cómo decírtelo Cuando te fuiste ya Nada tenía sentido Mire mi cuarto, mire mis cosas Mire mi vida Todo quedó en blanco Porque me hacía falta algo Me hacías falta tú Nada tiene sentido si no estás conmigo Hilda, yo sé que no he sido el mejor de los esposos Sé que no ha sido nada fácil para ti Pero ese no es un motivo, una razón para que te vayas Para que te alejes de mí Para que huyas de mí Vamos a luchar Vamos a construir una familia de verdad Vamos a luchar por este amor Por ti Por mí Por nuestro hijo Hilda, por favor, vuelve conmigo Vuelve, ¿sí? Las cartas dicen que hay un hombre en su vida Un hombre doble Un hombre que es el mismo, pero dos veces Un gemel ¿Y qué pasa con él? Hay un hombre Un hombre y un amor grande Pero también hay sufrimiento Ese hombre la ama y la odia a la vez Ese hombre está muerto Muerto Ese hombre está tan vivo como usted y como yo Sí Ese hombre está vivo Y cerca, muy cerca de usted A su lado, mirándola Y es peligroso Muy peligroso ¿Qué tengo que hacer? ¿Me voy? ¿A dónde? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Por más que huya, no podrá escaparse Ese hombre es su destino Y eso ya está escrito ¿Y cuál es mi destino? ¿Qué? ¿Por qué me mira así? Veo lágrimas Mucho dolor Su familia llora en torno a un ataúd ¿Y en ese ataúd? ¿Quién hay en el ataúd? ¿Yo? ¿Yo estoy ahí? Yo soy la que está en el ataúd No entiendo que estoy haciendo aquí metida Perdiendo mi tiempo El destino no está escrito Por lo menos no para mí No me va a pasar nada No me va a pasar nada Ay, ya ¿Hasta cuándo me vas a seguir persiguiendo? Hasta que me perdones por lo estúpido que he sido Quítenme esa cámara, por favor Quítenme esa cámara No me gusta que me grabes No, 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 no Quiero tener un registro del día Que tú y yo nos reconciliamos Para que nuestro hijo pueda ver Que lo único que ve entre sus padres Era verdadero amor Amor Para usted Amor es dejarme sola Encerrada en una casa Sin nada que hacer todo el día Para usted eso es amor No lo creo Llegué desde Miami solo para venir a darte un beso Si eso no es amor, entonces ¿Qué es amor? Es que... Es que tú qué Yo ya no sé Quiero ser contigo para siempre Para toda la vida Yo también ¿Vienes conmigo para Miami? Me imagino que estarás feliz Pensando que me volví loca Porque te conté que sueño con muertos Que vienen a darme mensajes Mientras duermo Vas a tener algo concreto Que contarle a mi papá No, claro que no De hecho Nada de lo que pase aquí O de lo que tú me digas Estoy autorizada a contárselo a nadie Es secreto profesional De verdad Tienes mi palabra, Carola Puedes confiar totalmente en mí A ver Sígueme contándole tus sueños con Miami Tienen que ver con la investigación Que estoy haciendo Y mientras más cosas descubro Del pasado de Adolfo y Leonardo Más fuertes son los sueños ¿Estás esperando a mí? No Carola, necesito hablar contigo Tengo que encontrar ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!